Un ministerio quíntuple porque habla de, en singular, el ministerio. Entonces hay gente que de una u otra manera les saca punta a las cosas. Y yo les digo, sí hermano, pero el equipo. ¿Es singular o plural? Singular. Y el equipo tiene queche, tiene quiche, tiene primera base, tiene cero estoque, tiene... Pero es el equipo, pues. No, el ministerio quíntuple tiene pastores, evangelistas, maestros. Bueno, entonces de todas estas cosas aprendemos de que hay cinco ministerios. Pero bueno, veamos lo que el profeta nos dice, cuán necesario es el ministerio quíntuple. Dicen amén, hermano. Este es un tema que está hoy en el mundo entero y ahorita hay cosas como, digámoslo así, ¿verdad? Como el ministerio de la cinta. ¿Sería el ministerio séptuple? Sí. ¿Sí me entienden? Hay un ministerio quíntuple. La cinta es esto. Si yo le digo lo que usted dice, lo que está aquí, eso es la cinta. Amén. Ese es el mensaje. Amén. ¿Verdad? Porque hay ahorita muchos problemas en el mensaje de nosotros hoy en día porque hay que escuchar la voz y todo lo demás. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Amén. ¿A dónde oímos la voz de Jesús entonces? Díganme ustedes. Amén. Tendríamos que escuchar la voz, ¿verdad? Amén. Para ser ovejas tendríamos que escuchar la voz de Jesús. ¿A dónde la escuchamos, hermano? Él dice, el que oye mis palabras y la cree, tiene vida eterna. Amén. O sea, para tener vida eterna, si lo leeremos como los hermanos dicen, entonces tendríamos que escuchar la voz de Jesús directamente como así está escrito. Así es. Así está hablando de una voz, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. La palabra es la voz, hermano. Amén. Jesús habló en el arameo, hermano. Amén. 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 Está hecha en todos los idiomas, hermano. Amén. 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 Si el hermano Jaime le predica la palabra, ¿esí en la voz de Dios? Amén. Amén. Esa es la voz de Dios. Amén. Si esta tarde sale la palabra, esa es la voz de Dios. Amén. Amén. Entonces la voz de Dios es la palabra. Amén. Amén. Y así lo que dice la cinta es lo que dice, porque él dice, está este mensaje en cinta y en libros. Amén. 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 Y el alimento está almacenado, ¿eh? es para la perfección de los santos en el tabernáculo de Dios en la entrada del tabernáculo no sé si lo pueden el tabernáculo del templo cuando él entienda en el tabernáculo en el principio de la entrada habían cuatro pilares el penitente venía con el cordelito para entrar al tabernáculo en el tabernáculo esos cuatro pilares representan el evangelio y cuando la gente entraba ya en el tabernáculo el sacerdote le recibía el cordelito le recibía todo hacían cientos rituales y entraba ya en un estado de adoración si el cordelito era aceptado amén amén pero para entrar al templo habían cinco pilares y esos cinco pilares representan el ministerio quinto porque aunque somos santos somos imperfectos entonces el ministerio quíntuple es para la perfección de los santos no de los mundanos de los santos porque el hermano Prado una vez encontró un muñequito de esos que la gente llama santo todo quebrado y Dios perdón pasó por donde se reparaban esos muñequitos y decía se reparan santos entonces este ministerio quinto es para la perfección de los santos entonces eso es entonces Dios puso este ministerio y mire lo que dice el profeta esto es escuchar la cinta esto es escuchar la cinta esto no es lo mío lo que es mío no lo agarre amén pero lo que es el profeta lo que es la palabra eso tómalo porque eso es lo que nosotros y vamos a hacer repitiendo lo que dice el profeta escuchen lo que dice el profeta aquí eso está en el mensaje la edad de la iglesia de Esmirna amén amén dice Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por hombre amén que le parece le gusta eso amén entonces Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por hombre Dios gobierna su iglesia amén y él lo gobierna por medio de dones del espíritu amén el espíritu él tiene cinco oficios ministeriales dice cinco oficios amén ministeriales en su llamamiento alto dice un llamamiento alto amén dice misionero apóstoles profetas evangelistas son cinco oficios Dios controla su iglesia por medio de estos cinco oficios amén estos son dones amén amén entonces Dios no controla la iglesia los hombres no controlan a la iglesia no usted está controlado es por la palabra amén porque las hermanas se visten como se visten porque alguien se lo impuso porque la palabra lo dice porque nadie se comporta como se comporta es porque Dios lo dice entonces no es el hombre controlado la iglesia sino la palabra controlado la iglesia amén nosotros hacemos lo que dice la palabra amén entonces tiene que haber hombre exactamente que digan lo que la palabra dice correcto y para decir lo que la palabra dice hermano se requiere de un don amén mire si no se requiera de un don para decir lo que la Biblia dice hermano bendito sea el nombre del Señor no hubiera confusión porque en Isaías 28 dice que si el libro el libro está sellado la Biblia es un libro de código correcto este libro la gente la gala si quieren busquemos Isaías creo que 28 aleluya amén hermano Isaías 28 con la ayuda del Señor amén el libro misterioso si es 29 amén hermano amén Isaías 29 29 29 9 mira lo que dice ahí dice detenemos enmaravillados afocados y cegados embriagados y no de vino temblar y no decidas porque Jehová derrama sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de los profetas imagínense ustedes quien cerró los ojos de los profetas Jehová puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes aleluya y será y será toda visión como palabra del libro sellado y dice cuando diere al que sabe leer lee y dice dice lee y dirá dice lee ahora esto y dirá no puedo porque está sellado amén se le da a una persona que lee y no puede leer el libro porque está sellado si se lo dieran el libro al que no sabe leer dile lee ahora esto y él dirá no se lee mire se le da a una persona que sabe leer y no puede leer porque el libro está sellado se le da a una persona que no sabe leer y dice no sé porque no se lee y dice el libro de Apocalipsis bienaventurado los que oyen y los que leen la palabra porque Dios sabía que había gente que no sabía leer y otros que sí sabían leer pero aunque sepan leer se requiere del don para que la Biblia salga como Dios la dijo y sabe cuál es el problema dice el profeta mantenerse diciendo lo mismo que dijo el mensajero amén y esa es la parte difícil para muchas personas porque es cuando viene la interpretación ahora el libro está sellado la Biblia está sellada se requiere de un don para que ella sea extraída como este escrito amén ¿sí o no? amén entonces tantos teólogos hoy miren los teólogos hermanos que enredo tienen no solamente afuera teólogos en el mensaje porque ahora vamos a hablar de nuestro mensaje ¿verdad que sí? entonces hermanos la Biblia es un libro de código se necesita un don para que la gente para que la gente lo lea y el que lo oiga es beneficiado tanto como el que lee tanto como el que oye también y eso es lo que estamos haciendo aquí los que leen y los que oyen entonces que Dios nos ayude ¿verdad? entonces la Biblia es un libro de código y se requiere un don y Dios controla la iglesia por medio de un don ajá entonces es Dios ¿sí o no? amén dice lo que aquí en este mismo mensaje este es un compendio de lo que es el ministerio quíntuple en el mensaje escuche esto cuán necesario es el ministerio quíntuple dice la escritura vestido de toda la armadura de Dios en la página 76 dice lo que está ahora Dios fortificó a su ejército amén Dios fortificó a su ejército pregunta ¿con qué? dice con el mismo mire con que Dios fortificó la iglesia ¿con qué hermano? con el mismo amén en forma de profeta amén escuche en forma de apóstol de maestros de pastores aleluya entonces Dios fortificó a su iglesia con el mismo pero en forma de qué? de pastor de profeta de apóstoles ahora un pastor del mensaje escogido por Dios ¿quién es? es Dios en ese pastor ¿están entendiendo? es Dios en ese pastor escondido en ese pastor aleluya amén ¿qué es entonces? ¿qué está haciendo Dios? escuche no es dice nunca nunca se ha puesto a pensar que son estos oficios en la iglesia aleluya es el es el vestuario de Dios el vestuario de adentro bendito sea el nombre del Señor así que el ministerio quíntuple es la vestimenta de Dios en la iglesia amén una persona que no esté bajo el ministerio quíntuple está desnudo porque la forma de Dios vestirlo es por medio del ministerio quíntuple es lo que dice el profeta aquí ¿sí o no? entonces Dios en su gracia lo está vistiendo ¿con qué? con el mismo amén un apóstol un vidente un profeta aleluya amén bendito sea el nombre del Señor eso es Dios moviéndose en su iglesia amén entonces hermanos una persona si fuera del ministerio prácticamente está desnudo amén la vestimenta de la novia es la palabra ¿y quién la tiene? la tiene Dios ¿y cómo se la va a dar? por medio del ministerio quíntuple amén por medio del apóstol ahora pudiéramos hablar del apóstol del profeta de cada uno de ellos ¿cuál es el don para que la gente lo identifique? sí yo le decía a los hermanos allá que hay hombres que son apóstoles el apóstol es enviado a abrir una obra ¿me entendió? y él fundamenta la iglesia y después que la fundamenta dijo Pablo como perito arquitecto he puesto la primera piedra amén y cuando esa iglesia ese grupo es fundamentado en la palabra esa iglesia sabe cómo escoger a su diácono cómo escoger porque el último que aparece en ese ministerio quíntuple es el pastor porque es el único que es escogido ¿me entendió? la iglesia escoge el pastor identifique ese don de un hombre que está en medio de ellos y agarre ese hombre como pastor lo elige ¿sí me explico? el único que es elegido entre estos cuatro estos cinco es el pastor el hermano Grimm le dijo el profeta le dijo al hermano Grimm Grimm tú tienes el ministerio quíntuple en tu mano este es el evangelista este se mete por todas partes tiene esta facultad el maestro el profeta perdón el apóstol el maestro el profeta es el más grande y el maestro y el pastor es este el más pequeño pero la mano así es fuerte todos ellos tienen que sujetarse a él al más pequeño al pastor la mano así no golpea duro pero así si golpea todos ellos tienen que tener pastor profeta tiene que tener pastor evangelista también tenía pastor el profeta pero Omar Nevy era el pastor de él y fue uno de los profetas más grandes que aparecieron William Branda y tenía pastor hermano ¿me entiendes? ahora el pastor si no tiene pastor porque el pastor de los pastores es el Señor Jesucristo ¿me explico? amén hermano el pastor es autónomo con la congregación y aquí el más grande oficio que hay aquí es del pastor pudiéramos hablar entonces del pastor en el nombre del Señor cuál necesario es el pastor porque no hay oveja sin pastor ni pastor sin oveja hoy en día hay gente que dice pastor y las ovejas no tienen oveja hermano pero como usted es pastor hermano si no tiene oveja no no hay pastor sin oveja ni oveja sin pastor Pablo dijo el Señor de mi apostolado soy vosotros amén ¿sabes qué identifica un don? su el fruto que tiene hay que ver el fruto que tiene hoy en día dice cualquiera predica no cualquiera predica tiene que tener el don porque el que no recoge desparrable hay hombres que se ponen a predicar y a la larga como quedan solos ni la familia lo sigue hermano así es gloria a Dios ay el aire dice quítenme este ventilador de aquí ni la familia lo sigue ahora el pastor es un ministerio especial hermano el pastor es un hombre hermano con un ministerio especial que Dios lo escogió ¿cuánto? antes de la fundación del niño bendito sea el nombre del señor y ahora ese pastor que Dios escoge es algo es una bendición es un don que Dios ha dado aleluyamente para la congregación hermano es un hombre que sabe pararse en medio de dos familias y unirlas hermano ¿sí? es un hombre que es equilibrado hermano es un hombre que está llamado hermano para apacentar es un apacentador eso es lo que es un pastor hermano bendito sea el nombre tiene la paciencia hermano es un hombre especial cada de estos dones son hombres especiales que tienen que ejercer su ministerio pero el pastor es el hombre que Dios estaba allá ¿sí sabe verdad? venía el hombre pasó y estaba herido nadie lo auxilió hermano pero vino el buen samaritano ¿amén? y lo agarró pasó el pariseo el sacerdote nadie auxilió el hombre pero vino el buen samaritano el buen samaritano es Dios y agarró aquel hombre que había sido golpeado por los sistemas denominacionales por el pecado por el mundo y dice profeta y lo trajo al mesón el mesón es la iglesia y lo trae golpeado aquí ¿cuántos llegaron golpeados aquí hermano? matrimonio es casi que se insuelven hermano hombre es casi que pierden su matrimonio casi que pierden la vida mujeres que casi también pierden todo pero llegaron al mesón ¿quién lo trajo usted aquí? lo trajo Dios hermano amén lo trajo Dios hermano aleluya y le dio al hombre dos de nadie ¿qué le parece? y le dijo atiéndemelo si te falta más cuando yo venga te lo repongo esto ordenario es el espíritu y la palabra entonces el pastor tiene el espíritu y la palabra porque la palabra sola mata pero el espíritu lo trajo no lo trajo y la palabra y la palabra